Buenas tardes amigos y amigas de Nortimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las inmediaciones del Palacio Nacional, donde a partir de las cinco de la tarde, empezará la conferencia de prensa de bienestar, impartida por la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. A las seis, la Secretaría de Economía, junto con la Secretaria Graciela Márquez Colín, darán todos los pormenores acerca del programa de apoyos. Y a las siete, como es de costumbre, el doctor Hugo López-Gatell, junto con la Secretaría de Salud, dan todos los pormenores acerca del COVID-19. Permanezca en nuestra sintonía de Nortimex TV.